En esta 58 legislatura el balance es bueno, apoyamos en muchas iniciativas del gobierno estatal, presentamos nosotros las propias y creo que en lo general podemos decir que esa legislatura cumplió con el mandato que le dieron los poblanos y las poblanas. Tuvimos nosotros alrededor de 10, 12 iniciativas que presentamos, la mayoría fueron iniciativas de presupuesto, pasó la iniciativa y algunas reformas que presentamos, la ley de agricultura urbana que presentó mi compañero diputado Tony Galli y así otras reformas que fuimos presentando. Gracias por ver el video.